Este accidente que se produjo en el sector del Jardín en el ascenso al Cerro de la Muerte y que por fortuna solo quedó en daños materiales, vuelve a encender las alarmas para todos los que tienen que pasar por la Interamericana Sur. El clima, el diseño de la carretera, Líquidos en la calle, hace en esta zona un lugar donde se tiene que circular con cuidado para evitar alguna tragedia. Y es que la velocidad con la que circulan algunos vehículos por esta ruta hace que las autoridades llamen la atención de todos los conductores. La velocidad, digamos, el conductor no ha hecho conciencia de que no solamente es el conductor como tal el que circula por las vías, sino que hay agentes externos como lo que es otros vehículos, el clima, el estado de las vías, los neumáticos del vehículo, muchos factores que no son controlables para ellos mismos. Entonces, se creen o se sienten en un ambiente de confort y es seguridad que los hace que pierdan, por así decir, el respeto, asumiendo que puedo andar a altas velocidades y puedo esquivar cualquier situación que me presente. En el caso del camión accidentado este jueves, se le atribuye a un fallo mecánico, por lo cual la revisión de los vehículos antes de usarlos es otro de los aspectos que sobresalen y que muchos conductores omiten realizar. Sí, claro que sí, recordemos que, digamos, no es solo llegar y montarse, todos los días a un vehículo, lo importante es revisar el aceite, el estado del agua, ver las llantas, que no haya algún botadero de aceite, en la parte de abajo del vehículo que nos indique que pueda hacer que haya alguna pérdida de aceite, sí, aceite de frenos o del mismo motor. Entonces, son cosas mínimas que deberíamos, como conductores, hacerlo, verdad, diariamente. Ahora, si no tenemos algún tipo de situación o algún control bajo eso, podemos ver expuestos ante lo que ha ocurrido últimamente. En una semana, se dieron dos hechos dramáticos en este sector, el accidente del sábado anterior con saldo de una fallecida y este vuelco espectacular y que pudo terminar en una tragedia. ¡Gracias!